La pregunta fue efectuada a 400 empresarios del país, la mayoría de ellos ubicados en el gran área metropolitana. Esta encuesta tiene un error del 3.6% y un nivel de confianza del 95%. El 65% de los encuestados sostuvo que es muy complicado cumplir con los trámites administrativos que se establecen en el país para formalizar una empresa. Y una de las condiciones que más complica ese proceso es el acceso al crédito, que una gran mayoría de los empresarios considera que se ha complicado en el último año, tanto en colones como en dólares. El World Economic Forum el día de ayer dio a conocer el último índice de competitividad global y uno de los cinco factores más problemáticos de Costa Rica es justamente el acceso al crédito productivo. Sobre este tema les consultamos a los empresarios durante el último año cómo sienten que se comportó el acceso al crédito, tanto en colones como en dólares. Acá el 19% en el tema de colones, el acceso a colones, el 19% cree que ha empeorado el acceso versus un 13% que dice que más bien ha mejorado. Así que en el neto podríamos decir que hay un 6% de empresarios que más bien cree que el acceso en colones se ha empeorado y el acceso en dólares es similar, un 21% versus un 12% que dice que más bien ha empeorado. Cuando los representantes del sector productivo se les cuestiona sobre sus posibilidades de aumentar personal, más de la mitad de las respuestas se ubicaron en el ámbito de que no ven una posibilidad real para ello, constituyéndose también en una desmejora según los últimos resultados. Esto deja ver una perspectiva empresarial nada positiva. La percepción que deja el resultado es que hay un grado de escepticismo importante en el sector empresarial y en los inversionistas. Consideramos que es propio del inicio de un proceso electoral y también a esto se le suman las graves denuncias que se han venido dando por medio de la prensa, sobre temas de corrupción. El índice empresarial de confianza que se mide con los resultados de esta encuesta arrojó una calificación de 6.43 en una escala de 0 a 10.